Dos ómnibus repletos de hinchas de Santos fueron detenidos por la policía antes de llegar al estadio centenario. Llevaban adentro de los ómnibus varios cascotes y también botellas de vidrios que llevaban para ingresar al estadio y así agredir a los hinchas de Peñarol. Los hinchas de Santos fueron detenidos cuando comenzaron a tirar piedras contra un grupo de hinchas de Peñarol en Daniel Muñoz y Juan Polié. Fueron escoltados y los ómnibus fueron parados en Avenida Italia y Boulevard Artigas. Allí los policías revisaron los vehículos y encontraron cascotes y botellas de vidrio. Otra es la versión de los brasileños. Estas pedras no vinieron con nosotros de Brasil, no vinieron con nosotros. Pegamos, pegamos porque atacaron una pedra en nuestro ónibus. ¿Dónde los atacaron? Atacaron aquí perto, pero fue un caso isolado, porque la torcida de Peñarol fue muy buena. Esto fue un caso isolado, un caso isolado de una persona solo. Porque de allá para acá paramos en postos, en postos de gasolina, y las personas fueron buenas con nosotros. Estas pedras pegamos ahora en una rueda de atrás, para nos defender, porque no sabíamos que nos iba a suceder aquí en el estadio. Pero está todo bien, llegamos aquí para ver el juego de fútbol y no para brigar.